¿Sabes algo de Zeng? No lo he visto. Tampoco ha llamado. ¿Tú sabes algo de él? El chef Ferad los castigó y los dejó limpiando la cocina. ¿Pero a los dos por igual? Ambos trabajan ahí, Serap. Abuela, quiero decirte algo. Efkan espera una respuesta. Pronto va a hablar con su familia. Otra vez Efkan. Esa idiota. Arda, más respeto. Dime, ¿cuándo hablaste con Efkan? Vino con Melis hace días. ¿No te lo dijo? Quiere casarse con ella si la familia lo aprueba. Su familia va a estar de acuerdo. Ellos quieren que nos reunamos. Sí, todos pudimos ver qué clase de tipo es. Arda. Arda, no digas esas cosas. Está bien, mamá. Escuchen. Hablaremos de esto cuando llegue Zeng. Terminemos de comer. Bueno, el concepto de lo apropiado cambió mucho. Podemos seguir hablando. Bueno, abuela. Mi hermano no está de acuerdo. No confía en Efkan. Y con razón. Yo podría hablar con él. Tratar de persuadirlo. Está bien, querida. Gracias, abuela. Melis, ¿a dónde vas? No has terminado de comer. Feride, ¿qué pasa si al conocer a esta familia tratan de apresurar las cosas? Melis ya se encargó de apresurarlo todo cuando me presentó a Efkan. Zeng, hoy vino una chica que quería verte. ¿Quién era? Dijo que era una amiga de los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, su nombre era Eze. ¿Elle, mamá? ¿Está aquí en el país? Dijo que quería verte y le di la dirección del restaurante. Estábamos haciendo las compras. Y tal vez no me encontró. Pero Minet tampoco me dijo nada. Oye, ¿y por qué no llamaste al restaurante? ¿Quién es esa chica, dime? Una compañera de estudios. Es muy linda. Pero no se veía nada bien. ¿Qué dices? Parecía un poco triste. El número que marcó no puede ser localizado. Hola, ¿qué tal, Zeyra? Arda, no viniste al colegio. No sé nada de ti. Sí, es que pasé todo el día en el orfanato con el chico. Y bueno, se me pasó el tiempo. Zeyra, ¿no lo sabes? Tenemos un concierto pronto. Por eso practicaba. Estabas con el niño. Sí, estaba con el niño. Pero deberías verlo. Tan talentoso, tan lindo. Es como un genio de la música. La verdad, siento que no sé nada cuando estoy cerca de él. Voy a enviarte algunas fotos para que lo vea. Zeyra, no puedo enviar fotos mientras hablamos. Voy a colgar y te las envío. Adiós. Está bien. Arda, mamá quiere hablarte. Voy en un momento, hermana. Es el postre favorito de Arda. ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Dónde está el postre? Quiero probar. ¿Ya estás bien, Zeng? Sí, sí, estoy bien. Zeng. Efkan está esperando una respuesta. Quiere venir con su familia, ¿verdad? Pienso que es un poco apresurado, pero Melis insiste, así que deberíamos pensarlo. Bueno, pueden venir cuando ellos quieran. ¿Es en serio? ¡Es grandioso! No te emociones, todavía no puedes casarte. Arda, estoy perdiendo la paciencia. Está bien. Zeng, ¿estás seguro de esto? Sí, lo estoy, abuela. Melis averigua cuántas personas van a venir. Tenemos que hacer los preparativos para recibirlos. Está bien. Te lo agradezco mucho. Voy a llamar a Efkan ahora. Mira lo ilusionada que está. Bueno, solo vamos a conocer a la familia. Con su permiso, estoy algo cansada. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina